Vamos a lo que sigo. Ya vieron a Lolita Ayala, lo que le regaló a la actriz de Hollywood, a Jamie Lee Curtis. Ayer tuve el enorme placer de conocer un icono de Hollywood, Jamie Lee Curtis, que me sorprende, porque yo no sabía que los artistas de Hollywood venían a México a programas como hoy. Como programas de hoy para promocionar sus películas. Se me hace muy interesante eso. Oye, vamos a regresarle. Qué pena. Ok, perdón, disculpen, disculpen. Jamie Lee Curtis, le damos la bienvenida. Es un honor para nosotros recibirte en este programa. ¿Cómo te sientes en México? Hoy me siento maravillosa. Ayer me sentí un poquitito con el rezago por el vuelo. Hoy me siento muy bien. Dormí suficiente. Estuve conduciendo por la ciudad y vi la arquitectura al llegar al estudio. No había podido ver la arquitectura y me impresionó muchísimo. Es bellísimo. Ya respuesta bien gacha. ¿Y qué te parece, México? Pues está bien. No he visto mucho los edificios. La neta, no he salido a ver los edificios. Hay que digas que están muy bonitos. La verdad no he tenido tiempo, pero sí. Bueno, después de 44 años, Halloween, Halloween que nos ha encantado y fascinado a todos, llega a su... Ni siquiera la ha visto. No pasa que ni ha visto la película. Que nos han encantado, o sea... ...su final. ¿Qué es lo que desencadena esta última batalla entre Laurie y Michael Myers? Laurie y Michael Myers, hombre. No escuché la interpretación antes, o sea, no escuché. Entonces, lo escuché. Imagínate, o sea, ella como una... Jamie Lee Curtis no tiene un Oscar, o sí. Jamie Lee Curtis tiene un Oscar. No, tiene un Golden Globe, tiene un BAFTA, tiene Golden Globe, pero no tiene Oscars. Ok. Pues una artista reconocida, ¿no? Dice, tú dices que el carro no había pasado nada. Esta desgracia del señor hubiera estado vivo. Y sí, pues sí. He entendido un poco, pero... No, repíteme la pregunta. El intercorte necesita decir lo que... La pregunta. A ver. Ok, ok, so... I'll ask the question. After 44 years... Ah, yo se lo hago en inglés, yo se lo hago en inglés. No te preocupes, yo se lo hago en inglés. Ah. Ok, Halloween comes to an end. Yes. So, eh... What's going to be the last battle between Laurie and Michael Myers? Well, you know, I... Entonces, no era la pregunta. Pero bueno. La pudo preguntar. I think that... Es que habla, es que habla, le da respuesta y luego tiene que esperar a que el traductor lo traduzca. O sea, qué desmadre, qué desmadre traen. Lo más importante de esta película es el conflicto entre ambos. Y la respuesta también me engacha. Lo más importante es el conflicto de esta... De estas personas. Es inevitable... Es inevitable. Esa batalla porque es el cierre, es la conclusión. No podemos tener una batalla sin una conclusión. Y eso es el cierre. ¿Qué? Uy, pero ¿en qué respuesta más gacha? La batalla es la... Es la... Es inevitable. Y no puedes tener una batalla sin conclusión. Entonces, hay una conclusión en esta batalla. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Cómo? Se siente... Muy diferente esta vez. Es que todas las películas de Halloween son las mismas. Están iguales. Todas. Le pasa lo mismo en todas. Y todas están bien gachas. Nos encantó. ¿Y vas a extrañarte a Lory? Voy a extrañarte a ti. Voy a extrañar a la gente que ama a Lory. Voy a extrañarte a ti. A los fans. Voy a extrañar a los fans. Ay, sí, ay, sí. Es una película de terror. Tampoco hiciste una serie de... Ganadora de Óscares. Es payaso. Porque cualquier país que visito en el mundo, a la gente... Bueno, me aman. Porque yo soy Lory Stroke. Y... Te hablan por Lory. Por el personaje de Halloween. No te hablan por los otros... Por las otras películas que has hecho. A ver, ¿qué película has hecho? Jimmy Lee Curtis. Que yo conozca. O... Conozca la de Freaky Friday. Sí, estaba en Knives Out. Estaba en... Navidad con los Cranks. Estaba en Freaky Friday. Estaba en... Halloween. Estaba en Beverly Hills Chihuahua. Si la vieron en inglés. Ahí estaba. Estaba... My Girl. También esa es buenísima. Ah, ¿qué más estuvo? ¿Qué más estuvo? Halloween. Halloween. Mucho Halloween. O sea, pues yo creo que tiene roles más, este... Contundentes, ¿no? Yo creo. Ah, también estaba en esta. Esta la quiero ver. Esta la quiero ver. No la he visto. Pero bueno. Y... Y el amor que siente el público por ella. Y cómo se proyecta. Pues es el amor que yo recibo de la gente. Voy a extrañar las reacciones que la gente tiene hacia mí por el personaje de Laurie Strode. Pero tengo más trabajo que hacer, por supuesto. Tengo otras chambas. Tengo más chambas que hacer. Tengo una familia. Es un escritor. Pero... Ella es como la relación más importante que yo tengo. Aparte de las relaciones íntimas o personales o profesionales que tengo. Y nos encanta. O sea, qué triste más chamba. Qué respuesta. Qué preguntas más chafas. Qué respuestas más chafas. Canta, te amamos muchísimo, ¿sabes? Amamos a Jamie Lee Curtis. Siempre la hemos amado. Y nadie se le pega. Le dan su espacio a la señora. Está bien. Lo valoro muchísimo, ¿saben? Está bien. Estoy perdido. Michael Myers es de mí. Michael. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién? Y nos encanta. Te amamos muchísimo, ¿saben? Amamos a Jamie Lee Curtis. Siempre la hemos amado. Lo valoro muchísimo, ¿saben? ¿Me repite mesa? Michael Myers es de mí. Michael Myers. Michael Myers. ¿Cómo? ¿A ver otra vez? Amado. Lo valoro muchísimo, ¿saben? Está bien. Estoy perdido. Michael Myers es de mí. Michael Myers. Michael Myers. Michael Myers. Uno de los personajes más temidos, pero también adorados y de los favoritos para los disfraces. Su final estará a nivel de lo que los fanáticos están esperando. Espérame, ahorita te respondo, déjame que me traduzcan tu pregunta. Me encanta. O sea, su disfraz o su atuendo, o sea. Su disfraz, pues sí, es que no es su disfraz. Se supone que el Michael Myers, Myers, pues sí se viste, porque así es. Sí, porque cada Halloween, él tiene que estar presente cada Halloween. O sea, no era su disfraz, pero bueno. Se nota que no han visto las, o sea, no entienden, no saben nada de las películas. ¿Por qué la ponen a entrevistar? O sea, ¿qué onda? O sea, le preguntaron, el disfraz de Michael Myers en la película va a estar chido. O sea, no es un disfraz. La película supone que es verdad. Y este es un asesino en serie que así se disfraza. Este es el show. Esta es la película. Se nota que no han visto la película. Se nota que no saben nada de la película y que les va a darle gorro. Y entonces no sé cómo estuvo que Televisa agarró. Pudo traer a esta señora hasta acá. No puede ser. Era lo que usaba. Es su vestimenta. Pero me genera ese chistoso. Pero entiendo perfectamente lo que... Dice Alex, tienes que reconocer que las películas de Halloween son conocidas mundialmente. Su mamá también hizo la famosa película. Sí, no. Yo las he visto casi todas. Sí, yo las conozco muy bien. Pero me da risa que estas personas que la están entrevistando, o sea, obviamente no han visto ninguna película y no les importa la película. Pero según esto, traer a una persona de Hollywood para ella es un... O sea, es un desastre. Esta entrevista es un desastre. No puedo creerlo. Las preguntas que le hacen, las respuestas que ella da... O sea, todo, todo. La traducción. ¿Cómo no puedo responder en tiempo? O sea, ¿qué eres papá? ¿Qué eres papá? Me da risa. ¿Qué me dices? O sea, lo entiendo. Me hace reír. Me hace reír pensando que... O sea, que Mike Myers se ve en un reflejo en el espejo y que se ve ahí poniéndose eso. Se ve tan bien con su cuchillote, ¿no? Con su cuchillo. O sea, no entienden... Ay, no entienden... No entienden... Creo. Pienso que después de tantos años... Debido a que su máscara es blanca... Ajá. Y no habla... Y no hay expresión. Ustedes... O sea, de alguna forma reflejan los miedos en Mike Myers. ¡Guau! ¡Qué deep! No, no. Eso es muy deep. Eso es muy deep. No, o sea... Lo que les genera miedo a ustedes... X, esta entrevista la verdad está de un abo. Está chistosa. Ah, hubiera visto los comentarios. Ni mal. Se me fue. Ni mal. Pero bueno, lo que iba... Lo que iba a enseñarles... Antes de que me fuera a otro lugar... Ya es como soy a veces. Se me vale bien. Este, pues... Para no acabar los osos... Para no acabar los osos con la señorita Jamie Lee Curtis. Promocionando su película de Halloween... Que sale el 13 de octubre. Si la van a ver, vayan a verla y me cuenten cómo está. Este... Para no acabar con los osos ahí... La señorita Lolita Ayala... Ayer tuve el enorme placer de conocer a mi... Ícono de Hollywood... Jamie Lee Curtis. Le di esta sorpresa. Entonces aquí nos... Antes de poner la... La de esta... Vamos a... Dice... Jamie Lee Curtis posteó la foto con Lolita Ayala... Que podemos verlas aquí abajo... Lolita Ayala... Y Jamie Lee Curtis le... Le agarró la foto... Y pues Jamie la posteó en su Instagram. Pero ¿Qué le regaló Lolita Ayala? Bueno, antes... Antes de ver la foto. Luego Jamie Lee Curtis pone esto en su... En su Instagram... En la... En la descripción de su foto que... Que subió con Lolita Ayala. Dice... Tuve el gran placer y honor... De hablar con... La legendaria... Este... Periodista e increíble... Increíble filantropa Lolita Ayala... Por Halloween la película. Y luego ya se corta. No dice nada. Pero adivinen... ¿Qué le regaló Lolita Ayala? ¿Qué le regaló Lolita Ayala? A Jamie Lee Curtis. ¿Qué fue? ¿Qué fue la sor... ¿Qué fue la sorpresa? La sorpresa que le dio Lolita Ayala... A Jamie Lee Curtis. ¿Quién me adivina? Si no lo han visto... ¿Quién me puede adivinar? Ni modo. No debe adivinar. ¿Le regaló una camisa? ¿Qué es esto? ¿Le regaló una camisa? Con su cara. Lolita Ayala... ¿Le regaló a Jamie Lee Curtis? ¿Una camisa con su cara? ¿Y su nombre? No. Pues una sudadera. O sea. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Ustedes pueden creer esto? O sea. Que le regaló algo de México. Le regaló... Le regaló un regalo así un poquito más. No sé. No. Mira. Aquí tienes un suéter con tres caras mías. Y mi nombre. O sea. ¿Qué onda? ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Qué chistosa. Me hace reír. Me hace reír nada más. Porque también está bien orgullosa la Lolita Ayala. Dice. Jamie Lee Curtis. Una excelentísima actriz de Hollywood. Hija del actor. Estadounidense. Julio Bernard Schwartz. El papá de cambió el nombre a Tony Curtis. Mejor lo hubiera regalado unas tonas. Dice Lily. Ay no. ¿Qué dice la gente? Firmas para que se cubren en lave de acción One Piece. Lolita es todo un max. Todo lo max. Hermosa las dos iconos. Oh my God. El placer lo tuvo ella. Mi Lolita. Hasta crees. Iconos por life. Grande. Te quiero mucho. Es que parece foto editada. Pobre Jamie. Qué linda de aceptarla y tomarse la foto con esa. Ay no. Es que la ciudadera la verdad. Está bien gacha. Oh my God. Y yo. Y yo tenemos mucho. Jamie Lee Curtis y yo tenemos mucho en común. Las dos somos mujeres. Filántropas. Y nos encanta ayudar. No pues. Tuve muchas personas más. El real icono. 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 Iconic. Ídolas. Andabas hermosa. Wow. La única razón por la que Lolita sea la única sentada en la silla es esta. Ay no. Esa. Jamie Lee le estaba buenísima en la película Fish Call Wanda. O en cristiano. Los enredos de Wanda. Los enredos de Wanda. No es un atítulo nada que mejor. Pero reitero. Jamie me quedía buena. O sea. Qué chistoso. Qué chistoso. Si me da risa. Si me da risa. ¿Quién una? ¿Quién una? Yo creo que sí. O sea. Yo creo que sí. ¿Quién una? Yo creo que sí. Gracias por ver el video.